Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con la identificación de las heridas de la infancia? Hoy quiero hablarte de la herida de humillación. Se presenta cuando uno de los dos padres, mamá o papá, te criticaba, te humillaba o te comparaba. Las comparaciones que por supuesto siempre son odiosas. No eres tan listo como tu hermano, tu hermano es más inteligente que tú, a ver si haces las cosas bien como tus hermanos. Humillación es como disfrazarte de algo que tú no deseabas, la cara en la torta que no es nada gracioso, desvestirte frente a otras personas y tú te sentías avergonzado, revelar secretos que le habías confesado frente a la familia o amigos a manera de chiste, a manera de gracia y eres un niño que había confiado en su mamá o en su papá. Si de niño o niña te reprimían toda clase de placer, jugar, divertirte y tuviste que asumir un rol que no era tu responsabilidad, como cuidar de tus hermanos, porque eras también una niña o un niño, hoy puede que sientas culpa por hacer algo divertido, sano y alegre por ti. Puedes incluso estar hoy compensando carencias con comida, engordando con facilidad y comparándote con otras personas. Es importantísimo identificar estas heridas, porque sólo desde identificarlas y reconocerlas, podrás sanarlas y repararlas. Si no te sientes digno o digna, si pones las necesidades de los demás por encima de las tuyas, si te encuentras haciendo chistes, pero humillándote a ti mismo, estas personas tienen la particularidad que hacen reír a todo el mundo, pero burlándose de sí mismo, porque buscan reparar inconscientemente aquello que los lastima. Es decir, convertir esa herida de crítica, de rechazo, en algo jocoso. Entonces son personas que tú puedes escuchar diciendo no hay nadie que me gane en lentitud, ¿para qué me voy a disfrazar en carnaval si con mi cara ya asusto cualquiera? Y hablen muy mal de sí mismo. Esto deja al descubierto la herida de humillación. Necesitamos una sociedad sana. Evidentemente estoy compartiendo las heridas de la infancia para hablarle al adulto de hoy herido en su infancia, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para decirle a quienes son padres y madres que no humillen a sus hijos, que no los corrijan delante de otras personas, que no los agredan ni física ni verbalmente. Que hay maneras de modificar las conductas, que el amor todo lo puede y el amor siempre será la respuesta. Que no repitas lo que tanto a ti te lastimó. Sana tus heridas para que no sea una cadena de gente lastimada y la tengan que sanar también tus hijos mañana. A este punto del video te estarás preguntando ¿Y entonces cómo lo hago? ¿Cómo la sano? Estoy compartiendo contigo las 5 heridas de la infancia. Voy por la tercera. Cuando culmine de explicarlas, te prometo que te voy a dar las herramientas necesarias para que puedas sanarla. Besitos para todos. Se les quiere como siempre. Infinitamente.